Una emprendedora local comenzó un negocio de billutería para buscar más recursos económicos durante la pandemia. Pero a raíz de una estafa por parte de una comerciante de Córdoba, decidió hablar con Info3 y alertar a otros. Débora nos cuenta la triste desilusión que sufrió con la empresa Idalina Accesorios. Me salió, viste, cuando estaba en mi Instagram mirando historias, me salió una publicidad de un lote de joyas que era de acero quirúrgico, que se pagaba 6 mil pesos, viste, y era el dos por uno, te venían 100 piezas, cadenitas, anillos, varitos, todo surtido y bueno, me fijé en el perfil de ella y vi que tenía muchísimos seguidores, tiene 38 mil seguidores, vi que ponía referencias, las cuales ahora me doy cuenta que no son referencias comprobables, que son referencias falsas. Le había mandado mensaje, me pasó su WhatsApp, me dijo que era de Córdoba, que hacía envíos a todo el país, que no coraba con correo argentino. Bueno, le hice el pedido y le deposité por medio de Pago Fácil y me dijo que me había mandado el pedido, pero no me respondía, me volteaba con el tema del número de guía. Y bueno, después, como le había comentado una amiga, ella me mandó capturas de muchas más personas que habían sido estafadas también con esta persona. Así que, nada, me hablaron las otras chicas que también están afectadas, son más de 100 personas, son de todos los puntos, de Neuquén, de Santa Fe, de Cipolletti, de muchos lugares, de Río Gallego. Así que estamos todas, hicimos la denuncia correspondiente, llamamos a Defensa del Consumidor porque ella está de alta en la FIP, pero tampoco tenemos respuesta ni vemos soluciones de que vamos a recuperar la plata. Por ahí no podemos recuperar la plata, pero podemos darla, queremos darla a conocer para que más gente no siga cayendo, porque a mí me pasó eso hace una semana y todavía me sigue escribiendo gente y me dice, vos también te estafaron, que yo le deposité plata antes de ayer. Entonces, como que siguen personas cayendo en esta estafa y quisiéramos darla a conocer para que esto pare.